Bueno, Juan, ya para terminar, una otra pregunta. Ahora se está hablando de, se ha hablado estos días en los medios, de que cabe la posibilidad de que Iker Casillas presida la Real Federación Española. ¿Crees que puede llegar a ser presidente Iker? Sí, yo tengo, hay un vecino de mi barrio que es muy futbolero, que también puede ser presidente. Aquí va a depender de quién se presente, cómo se presente, los apoyos que pueda tener. A mí me parece fenomenal que Iker, como cualquier otro futbolista, esté dentro del fútbol, porque de alguna manera la gente que ha hecho historia en el fútbol español como Iker, pues deben estar. Es decir, somos un país que a veces es muy poco agradecido con eso. Pero eso no quiere decir que se nos regale un sueldo, que se nos ponga alfombra roja por donde vayamos. No, 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 vamos a entenderlo bien. Pues un país se tiene que nutrir de la historia buena. La mala, hay que intentar olvidarla. Pero de la buena y de quien ha sido protagonista, como este caso es Iker, pues sería fantástico que estuviera dentro de cualquier organigrama del fútbol español. Lo que sí habría que preguntar es, ¿de dónde ha salido la noticia? Si ha salido de Iker, de alguien amigo de Iker, o de alguien interesado en que Iker esté, pero a lo mejor porque no le gusta el actual o porque hay otros intereses escondidos. Por lo tanto, te repito, yo no me voy a presentar al presidente de la Federación Española. Tengo mucho respeto por los actuales, también tenía un respeto enorme y un buen trato por ambos con el anterior, con Ángel Villar. Y, pues no lo sé, yo lo comentaré en Zaragoza, pero es posible que alguno se presente. Allí a presidente de la Española, pero lo sabes que salga o no. Esa noticia, yo creo que puede salir de Javier Teba, que no está pudiendo llevar esa buena relación que sí ha tenido con los anteriores o que ha sido mejor que, por ejemplo, la que está teniendo con Luis Rubiales. No lo sé, pero yo les diría a ambos que se bajen del burro y que traten de ponerse de acuerdo en alguna cosa. Les diría, ¿por qué? Pues por bien del fútbol español, ni a favor de una cosa ni de otra, respetando, digamos, las competencias que tiene cada uno. Ahora, si uno de ellos o el otro quiere tener más competencias que el siguiente o el uno quiere quitar las competencias, pues se están equivocando. Pues yo diría que se quitaran esa especie de idea única y que se pusieran a hablar de verdad y que solucionaran algunos de los problemas y donde se respetaran ciertas competencias. Ojalá pudiera ser así. A lo mejor me estoy equivocando y me estoy metiendo donde no me llaman, pero yo particularmente soy de los de tratar de comprender al otro. Lógicamente que no me toquen lo mío y lógicamente si hay cosas que podemos hacer entre ambos, vamos a hacerlas. Yo creo que por bien del fútbol español sería muy bueno. Que, bueno, pues se sentaran más de lo que se están sentando. Y para terminar, ¿qué le parece el bar? Pues cuando tengo sed es estupendo. Si no es una cerveza, es un agua, en fin, lo que proceda. A partir de ahí tiene muchas cosas. Muchas cosas que mejorar. Y sobre todo los tiempos de duración de la toma de decisiones. Porque al espectáculo le afecta a veces y hace dudar de, yo creo que una buena gestión que se está haciendo. Pero como todo, necesita un recorrido, necesita mejorar. Aunque tenemos todos los medios tecnológicos a nuestro alcance para que sea exacto, casi exacto, siempre se va a equivocar un poco. Hay que darle un poquito más de tiempo para que desarrolle, sobre todo, la aclaración y la comprensión por parte de todos del funcionamiento del bar y que la toma de decisiones cuando surge el bar como que está revisando determinada jugada, pues que no sean dos minutos, que al ser posible sean 30 segundos. Entonces yo abogaría por eso, pero yo creo que es una herramienta justa. Y aunque no va a ser justa del todo, va a ser más justa de lo que había anteriormente. Por eso yo abogo por darle ese pelín de tiempo. Pues muchísimas gracias Juan, a ver si llegan estas innovaciones o estas recomendaciones que haces a los árbitros. Y esto es todo, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer generar protagonista de uno de los mejores y más recordados jugadores de la historia de España con nosotros. Igualmente muchachos, sobre todo habré estado con gente un poco de mi edad, de espíritu interno, que me encanta. Como veis, es un placer para mí. Gracias. Muchísimas gracias.